Una pareja en la Florida fue arrestada tras descubrirse que mantuvo encerrados durante meses a tres adolescentes hispanos a los que apenas alimentó, en un caso que las autoridades del condado de St. Lucie han calificado como horrendo. El hispano Oscar Torres, de 40 años de edad, y su esposa Brittany Christian Hofer, de 32 años, se encuentran detenidos por haber encerrado durante varias horas al día en la habitación que compartían a tres adolescentes, uno de 17 y otros dos mellizos de 16. Los tres adolescentes hispanos son hijos de Torres. Fueron entregados a su madre en biológica, quien no estaba al tanto de lo que ocurría con sus hijos al haber sido aislada de ellos. La pareja, que se mantiene detenida sin derecho a fianza, enfrenta cargos de abuso infantil y negligencia. Por su parte, los adolescentes hispanos se encuentran recibiendo ayuda para recuperarse física y emocionalmente del maltrato sufrido.